De amanecida, nos vamos de amanecida señores ¡Qué bueno de fiesta, qué bueno de fiesta, qué bueno de fiesta Se va bailaremos hasta que amanezca, se va bailaremos hasta que amanezca ¡Eso! Así, así ¡Qué gusta esa chica, qué bueno de fiesta, qué bueno de fiesta ¡Que estamos en el año, pero yo no voy a marcar! ¡Que estamos en el año, pero yo no voy a marcar! ¡Que estamos en el año, pero yo no voy a marcar! ¡Que estamos en el año, pero yo no voy a marcar! ¡Que estamos en el año, pero yo no voy a marcar! ¡Que estamos en el año, pero yo no voy a marcar! ¡Que estamos en el año, pero yo no voy a marcar!